Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio en esta hora poder estar aquí reunido con ustedes a través de estas páginas sociales que gentilmente tantas personas, tantos miles de personas diariamente entran para recibir una bendición a través de la Palabra de Dios que pueda animarnos, alentarnos, fortalecernos, bendecirnos de una manera gloriosa. Yo les comparto en esta noche esta poderosa Palabra para salir bendecidos, todos ustedes y yo también. Vamos a compartir la Palabra de Dios en el tema de esta noche que es el rapto. Primera de Tesalonicense 4.13 dice Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis acerca de los que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado serremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras oremos y pidamos a Dios en esta hora que nos hable Señor yo te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón que podamos salir edificados, bendecidos, contentos, gozosos, alegres por esta palabra que estamos recibiendo de tu bendición, de tu misericordia que llegues a los hogares de tanta gente necesitada que rompas ataduras, cadenas, que animes, que bendigas a tanto pueblo en el nombre de Jesús Amén y Amén en el libro de San Juan capítulo 14 2 Jesús dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay me voy pues para preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis mire el término que usa Jesús os tomaré a mí mismo porque la Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador primera de Corintios 6 19 dice nos convertimos en templo del Espíritu Santo o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros pues habéis sido comprados por precio así que él dice vendré y os tomaré a mí mismo porque él viene a recogerse él mismo porque la naturaleza de Jesús ha sido implantada en nosotros como templo por el Espíritu Santo ahora dice la palabra de Dios que los discípulos al saber que Jesús estaba anunciando su partida se reunieron con él previamente en el monte de los olivos y le preguntaron Señor ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? y él respondió mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y vendrán profetas y falsos profetas nación se levantará contra nación y reino contra reino y habrá hambres guerra terremotos en diferentes lugares pestes y todas estas cosas serán principio de dolores así que Jesús les estaba diciendo lo que estaba por venir nosotros sabemos que han aparecido un montón de sectas que se hacen llamar los Cristos la secta de Unificación Moon fundada por Sandiu Moon decía ser el enviado de Dios a cumplir la misión que Cristo no terminó y muchos otros que dicen ser el Cristo igual también los israelitas cuando se fundó esta organización por Ezequiel Atacuzzi él decía ser el Mesías que había venido a cumplir esa misión y muchos otros que se atribuyen esa posición delante de Dios así también vinieron muchos profetas y fundaron diferentes clases de sectas ¿qué cosa es una secta? una secta es un grupo de personas disidentes que giran en torno a un líder o profeta fundador considerado e inefable la secta de los testigos de Jehová fundada por el falso profeta Charles Teiser Russell el cual profetizó siete fines del mundo de los cuales no se cumplió ninguno el cual hizo vender a 144.000 norteamericanos sus heredades sus propiedades sus negocios el mismo era un próspero comerciante de telas y vendió sus empresas y sus negocios y sus casas esperando el día de la venida de Jesús el cual nunca llegó ¿por qué? porque la Biblia dice nadie sabe el día ni la hora sólo mi Padre que está en los cielos así también se fundó la secta de los mormones fundada por el falso profeta Joseph Smith el cual murió en una balacera y así podríamos citar un montón de profetas Kotama O'Hara que fue el fundador de la secta de los magicaris así podríamos citar a los adventistas fundada por la falsa profeta Elena White y podríamos citar a la iglesia internacional del pastor Armstrong que es hijo de pastores pentecostales que fundó la iglesia internacional así la iglesia de la ciencia cristiana fundada por Mary Ann B. Kheredy también podríamos citar la iglesia que fundó esta doctrina de la confesión positiva de Pineas Kimby y podríamos citar una lista de falsos profetas y de falsas iglesias que han sido fundadas a lo largo de la historia muchos de estos han desaparecido y algunos todavía se conservan pues sus seguidores siguen creyendo que van por el camino correcto por eso la Biblia dice hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es camino de muerte estas señales que fueron anunciadas por Jesús es lo que estamos viendo hoy en día hemos visto hermanos a lo largo de la historia cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y les fue abierto el entendimiento de la ciencia del bien y del mal la ciencia que más se ha multiplicado ha sido la ciencia del mal pues el hombre ha gastado miles de millones de dólares que podrían haber servido para ayudar a la gente pobre necesitada y hambrienta para construir armas tanto así que se calcula según las estadísticas hechas que el hombre tiene suficiente armamento bélico bajo tierra para destruir el globo terráqueo tres veces tenemos suficientes bombas químicas las atómicas de neutrón y de otro tipo de armamento suficiente para destruir el planeta tierra tres veces imagínese si todo ese dinero se hubiera enfocado en ayudar al prójimo como hubiera sido las cosas y lo diferente que hubiera sido lamentablemente el hombre ha desarrollado lo peor que más ha desarrollado es la ciencia del mal buscando que crear armamento y armas destructivas supuestamente para defenderse pero es al revés y no se dan cuenta de la manipulación del enemigo la violencia las pandillas la legalización del aborto de la homosexualidad de las drogas las drogas se han legalizado en muchos países yo tuve la oportunidad en una ocasión de estar en Amsterdam en Holanda y las hojas de marihuana se veían como letreros en algunas discotecas que decían se vende marihuana y usted la podía comprar legalmente en cualquier tienda y podía fumarla en cualquier parte así también se podían consumir drogas en España se podían consumir drogas en Italia de manera controlada y en pequeñas cantidades y muchos otros países se han flexibilizado por el consumo de drogas y así también la violencia las pandillas el crimen organizado los asaltos los robos los saqueos el pillaje la homosexualidad y muchos otros puntos que podíamos tratar en este día que prueban que Jesús dijo la verdad Él dijo la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará todas estas señales nos muestran que la venida de Jesús está bastante cerca porque Él dijo en Lucas 21.31 cuando veáis todas estas cosas sabéis que está cercano el día sabéis que está cercano el tiempo dice Lucas 21.36 velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar estas cosas que vendrán porque mientras que la iglesia esté acá todavía el reino de Dios seguirá acá dice la Biblia en segunda de Tesalonicense 2.3 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene quien lo detiene el Espíritu Santo porque su iglesia sigue acá pero Él a su vez también será quitado cuando la iglesia se va y el Espíritu Santo se va con ella entonces vendrá el tiempo como dijo el profeta Daniel de lo que es conocido como la abominación desoladora entonces aparecerá un imico cuyo atenimiento es por obra de Satanás que se sentará en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios significa que cuando eso ocurra la iglesia de Cristo ya se ha ido pues el arrebatamiento o el rapto es un evento totalmente aislado una vez que la iglesia se haya ido entonces vendrá el tiempo donde dice cuando veáis estas cosas no desciendas a tu casa a tomar la capa huye a los montes y hay de las que estén encintas en aquellos días porque vendrán tiempos cual nunca ha habido desde el que el mundo existe tiempos de angustia terribles a eso se refieren las escrituras porque porque la iglesia del Señor se ha ido y como va a ser ese episodio la Biblia dice que en aquel día se tocará trompeta y los muertos en Cristo primera de Corintios 15 52 se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire usted va a ver como los carros chocan como los trenes chocan como los pilotos de avión se estrellan aviones ¿por qué? porque hay mucho pueblo de Dios que maneja aviones que maneja trenes que maneja carros y en ese momento el arrebato en un abrir y cerrar de ojos se producirá y la gente simplemente se desvanecerá en la mitad de las calles y usted verá ropa tirada en las calles y la gente llorando preguntándose ¿dónde está su mamá? ¿dónde están sus hermanos? ¿dónde están sus primos? y se habrán dado cuenta que un episodio glorioso ha ocurrido porque la iglesia se fue dice dos estarán amasando pan uno será tomado y el otro será dejado por eso las señales de la venida de Jesús están establecidas como uno de los puntos principales dice cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones entonces vendrá el fin el evangelio ya entró en Sudáfrica en el país de la parte y donde negros y blancos se mataban hoy negros y blancos alaban el nombre de Jehová juntos el evangelio entró en también en Mongolia el evangelio también entró en el bloque soviético hoy hay cuatro millones de soviéticos que alaban el nombre de Jesucristo el evangelio ya entró en la India el evangelio ya entró en Japón casi todas las naciones del mundo han sido tocadas por el evangelio de Jesucristo eso significa que estamos cerca por eso estamos viendo las pestes Jesús dijo vendrán terremotos inundaciones hambre nación contra nación todo eso ya se ha cumplido los falsos profetas y todo lo demás ya está en curso entonces en cualquier momento va a sonar la trompeta y cuando esa trompeta suena está la advertencia de que Jesús ya está ahí hermanos recuerde que hace poco se produjo en diferentes países un toque de trompeta que se escuchó claramente muchos sintetizadores y equipos de sonidos modernos y sofisticados evaluaron que el sonido que se generó en los aires en Austria que se generó en México que se generó en muchos países de Europa hermanos no había aviones no había sonido no había nada pero se oía toto un toque de trompeta prolongado que duraba como 30 minutos y se ovió eso en los cielos como una advertencia cuando usted pone en internet toques de trompeta en el cielo usted va a escuchar eso está grabado hermano eso está publicado en las páginas de la web eso está publicado en las páginas sociales se escuchó como sonaba una trompeta en diferentes naciones y países y todos fueron testigos esta es una señal de que estamos a la puerta es el tiempo de volverse a Dios ahora la gente está asustada por esta peste pero van a venir más porque Jesús no dijo peste dijo pestes es el tiempo de arrepentirse porque la escritura dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cual será el fin de aquellos que no obedecen en el evangelio de Jesucristo y si el justo con dificultad se salva adonde aparecerá el impío y el pecador por eso tenemos que darnos cuenta que son tiempos difíciles tenemos que darnos cuenta que todo esto nos está probando que Jesús está a la puerta han fallecido miles de miles de millones de personas en diferentes lugares han muerto en cada país una gran cantidad de personas mucha gente ha perdido hermanos ha perdido madres ha perdido hijos ha perdido hermanos han perdido familiares cercanos todos están dolidos porque piensan que esto nunca iba a pasar al contrario esto son razón de gozo de saber que toda la escritura se va a cumplir Jesús dijo los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará esta palabra viene siendo predicada por 60 generaciones en 1280 idiomas y dialectos y no cambian y cambiará jamás por eso estamos seguros que el Señor está a la puerta y que la iglesia tiene que tomar conciencia de eso que la iglesia tiene que dejar la religiosidad en la que estaba sumida y tiene que convencer a doblar rodillas para que Dios guarde su casa proteja su familia proteja su hogar proteja sus hijos todos los hogares que están querriendo están en pie todavía y muchos ya no lo están muchos ya se fueron muchos ya partieron es el momento crucial que la iglesia se vuelva a Dios con todo su corazón porque estamos a la puerta todas las demás señales se han cumplido el Señor no nos dio fecha no nos dio día pero si nos dejó señales diciendo cuando veáis todas estas cosas sabéis que el tiempo está cerca yo les dejo esta breve meditación para que ustedes reflexionen acerca de la venida del Señor acerca del rato y del tiempo cercano aunque el que este está de nosotros hermanos volvamos a Dios con todo nuestro corazón para estar preparados para aquel día glorioso recuerde lo que dice la Biblia la única garantía que usted tiene de ser salvo es dice el que tenga parte de la primera resurrección no verá la muerte segunda quiere decir que todo lo que se vayan arrebatados ya están asegurados todo lo que se hayan ido en el rato de la primera resurrección ya no tendrán opción de perder esa salvación gloriosa los demás están expuestos los demás corren peligro la salvación que nos ha sido regalada es muy valiosa por eso Pablo dice que no tengamos en poco no menospreciemos una salvación tan grande que nos ha sido regalada yo les dejo esta reflexión para que puedan llegar al corazón de todos ustedes para que puedan ser alimento espiritual para nuestras almas y bendición para nuestra vida vamos a hacer una corta oración para despedirnos Padre celestial yo te pido en el nombre de Jesús que esta poderosa palabra llegue a lo más profundo de los corazones de todas las personas que están atentas a este mensaje bendícelos grandemente que tu Espíritu Santo cale honda en sus corazones en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret amén y amén que Dios les bendiga ricamente y amén y amén que Dios y amén Gracias.